¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y el alcalde de Arauca posesionó a la nueva secretaria de gobierno municipal y al gerente de Encerpa, Mario Pérez, es el nuevo jurídico de la alcaldía. El alcalde de Arauca posesionó a los nuevos colaboradores de su administración municipal, como en este caso la secretaria de gobierno municipal y la gerencia en encargo de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa. En el día de hoy se le dio posesión a una gran mujer, a una mujer llanera, a una mujer raizal de aquí de Arauca, como es la doctora Lourdes Castellanos, como secretaria de nuestro equipo. Y se le dio también hoy, se le posesionó hoy en el cargo el doctor Jair como jurídico de Encerpa y va a quedar encargado de la gerencia de Encerpa. Y así venimos surtiendo unos cambios que estaban anunciados desde hacía rato en la administración municipal y me alegra mucho que estas dos personas hayan aceptado, se me dan los retos que tienen. Pues gobierno no es fácil, hay mucha cuestión social en este sentido, Encerpa en estos momentos atraviesa por unas crisis, pues el gerente está secuestrado, tenemos una ola invernal bastante grande y son unos retos para estos dos funcionarios que les agradezco mucho que me hayan aceptado, pues sé que no es fácil la tarea que van a cumplir. El burgomaestre de Arauca sigue realizando el estudio de posibles cambios en otras secretarías del despacho. Quedan varias, todavía pues estamos en estudio, yo pienso que uno en estas líneas, en este ejercicio pues no se puede apresurar José Antonio, lo único que quiero es que las personas que se van a hacer cambios no sufran los traumatismos, que las personas que lleguen nuevas tengan esa energía y esa vitalidad y sobre todo esa disposición de servicio hacia los araucanos. Pueden revisar el gabinete del alcalde, es un gabinete netamente araucano, gabinete cuando digo araucano no me importa si nació acá, sino que viva acá, que tenga su familia acá, pero no me gusta traer gente importada de otros lados. Yo creo que los araucanos todos podemos, aquí hay gente muy capacitada que la estamos desperdiciando. Según el alcalde de Arauca, en los próximos días vendrán nuevos cambios en su administración. Vienen nuevos cambios y lo único que le puedo decir es eso, pero con mucho detenimiento vamos a evaluar cositas y eso, y que de golpe hay algunas personas que van a hacer un ejercicio político y estamos en eso, hablando con el gabinete municipal, llegando a unos puntos de encuentro y sobre todo lo que es mejor, que sea lo mejor para Arauca. A la oficina jurídica de la alcaldía de Arauca llega el secretario privado Mario Pérez. La oficina jurídica se nombró hoy también, se me olvidaba, al doctor Mario Pérez, que se va a encargar del asunto jurídico en estos momentos de la alcaldía. Así inició los cambios de su administración el alcalde de Arauca, Benjamín Socada Guit.